Yo, 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 Anguerita TV Yo, yo Soy seguidores de Anguerita TV, estoy comiendo en el conejo una... Bueno, así se llama el conejo, pero yo estoy comiendo parihuela ¿Qué tal? Está la parihuela y viene acompañada junto a dos Y obvio no puede faltar la promoción que le hago Y es parte, voy a probarlo y les comento cómo me pareció Por lo visto se ve muy rico, muy delicioso, como lo pueden notar Bueno, estoy en el metro de Bolognese Acaba de comerme la parihuela, riquísima, deliciosa He estado por acá que estaba viendo unas promociones Ropa, siempre me gusta ver Y no sé qué voy a hacer más por acá Voy a mirar algunas cositas que hay de promociones Y lo voy mostrando por acá Hay como unas cosas de camping Me gusta lo de viaje, estoy que me voy de viaje No sé a dónde, pero quiero viajar Estaba viendo, de pronto quiero ir a Cajamarca, no sé Estoy que voy a Cajamarca, ojalá sea así Estoy animada, me compré como mi mochila y toda otra nueva Porque tenía una, pero la quise cambiar Bueno, estoy por el área donde venden como cucharas Algunas cositas por acá me parecen curiosas Bueno, como mujer siempre veo estas cosas Como que a ustedes de hombres no les gusta casi estas cosas como de casa, de la cocina O cosas así Siempre me gusta ver algo, no sé, soy muy detallista en todo lo que veo Así que va viendo para que hay gente, de todo así como que muy, muy, muy variado Unos chiquitos Hay bastantes cosas en promoción, estoy viendo Voy a ver como en el área de aseo Estas de noche, estoy ya así un poco con frío Y voy a ver celulares y un poquito así Como para distraerme acá en el Real Plaza Y voy a ir a comer Creo que a Chiles, a Chiles voy a comer Y les voy a mostrar para que ustedes vean un poquito Ahora me encuentro en Chiles Bueno, he pedido acá este plato Y un refresco nuevo Que es algo así con fres y que trae con spray Y así trata de pedir algo como distinto Ya estaba en varios sitios Así que ahorita me encuentro en Chiles En el Real Plaza Y bueno, espero que les haya gustado este video Y que se suscriban a mi canal de Angelita Chao